Antes nunca estuve así enamorado, no sentí jamás, esa sensación, la gente en las calles parece más buena, todo es diferente, gracias a amor, la felicidad, de sentir amor, hoy hace cantar, a mi corazón, la felicidad. Gracias al amor, y todo gracias al amor, la felicidad, de sentir amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, la felicidad, de sentir amor, me da Dios amor, hoy vuelvo a cantar, gracias al amor, la felicidad.